Calles vacías, no hay gente en las calles y las tiendas están cerradas. ¿Por qué es esto? Pues esto es por la festividad del Chusok. En el vídeo de hoy voy a explicaros qué es esta festividad. Yo soy Alberto y esto es El Rincón Coreano. El Chusok es uno de los días festivos más importantes aquí en Corea junto con el Solnal y aunque normalmente suele ser de tres días, pues esta vez han sido diez. Coincide con otras festividades, coincide también con el día de la festividad de la fundación y también con el día del Hangel o el día del idioma coreano. Con lo cual hace que todos sean en total unos diez días de festividad en que la gran mayoría de la gente lo que ha hecho es volver a su ciudad natal y allí pasar lo que serían las festividades con la familia. Según las estadísticas, el 27% de los coreanos va a viajar a sus ciudades natales en las que los días más importantes de desplazamientos van a ser el día 6 de octubre y el día 9 de octubre. Por otro lado, solo un 9% de la población va a destinar estos diez días de festividad a viajar al extranjero, lo cual pues eso demuestra que hay una gran familiaridad, que es una fiesta que es bastante tradicional en cuanto a la familia. Sin embargo, ¿qué es el Chusok? El Chusok es también conocido como Hanggawi y se celebra el día 15 de agosto del calendario lunar. En cuanto a las costumbres, pues ya por la mañana a primera hora, pues lo que sería toda la familia realiza el ritual del Chalie. El Chalie es un ritual que se hace para honrar a los antepasados y en el que se tiene que llevar ropa nueva, que es lo que se llama el BIM. Una vez ya se ha hecho este ritual, pues lo que se hace es que se reúne toda la familia para comer pastelitos de arroz, lo que serían llamados Songpyeon. Otra de las costumbres que hay es la del Songmyo y esto pues simplemente es ir a las tumbas de tus antepasados, ¿no? Normalmente se hace una ceremonia y se cortan las malas hierbas al lado de lo que sería la tumba. Además de lo que serían estos rituales, que es la parte más religiosa de la festividad, luego también pues se hacen actividades más culturales o actividades también físicas y juegos. Entre las muchas actividades que suelen hacerse durante estas festividades encontramos Samul Nori. Samul Nori es la primera actividad y es una orquesta de percusión. Tatsum. Tatsum es lo que sería un baile de máscaras en la que se rememora pues acontecimientos tradicionales o eventos que han tenido mucha importancia en lo que sería la historia de Corea. El Sirem. El Sirem es simplemente la lucha libre coreana y a muchos pues les va a parecer muy similar a lo que sería la lucha libre japonesa llamada Sumo. La diferencia evidentemente del tema de los pesos pues es que las reglas también son diferentes, sin embargo pues sí que se realiza dentro de un escenario, dentro de un tatami, de forma redonda. Entonces el objetivo pues es intentar sacar de esa zona, de ese círculo al contrario. Finalmente la cuarta actividad más habitual durante estas fiestas es el Gangang Sule. El Gangang Sule simplemente pues es un baile de mujeres vestidas con el traje tradicional coreano que es el Hanbok y esto pues cogidas de las manos pues simplemente cantan y bailan al son de la música. El Gangang Sule tiene su origen o se dice que tiene su origen durante la época de la dinastía Joseon en la que pues las tropas para intentar pues crear miedo a sus enemigos pues los militares vestían a las mujeres con los trajes militares y así el enemigo cuando veía que había pues más gente de la prevista pues se pensaba que el ejército era mucho más grande. También se dice que durante la época de la invasión japonesa pues lo que sería el ejército coreano pues ganó muchas batallas gracias a esta estrategia de vestir a las mujeres con ropas, con lo que sería la ropa militar. Entre lo que sería la comida más importante del Chusok pues encontramos lo que decíamos antes, ¿no? de las bolitas de arroz. Estas bolitas de arroz que se llaman Songpyeon tienen la tradición de que bueno pues se hacen con toda la familia toda la familia suele reunirse para cocinarlas suelen estar rellenas de frijoles o de castaña o de habas incluso o de otros productos que sean así de este tipo legumbres o por ejemplo a veces también hay gente que le pone incluso he visto como habas o demás y bueno pues la tradición dice que quien hace, quien cocina lo que sería la bola más bonita pues es quien va a tener más posibilidades de encontrar un buen marido o una buena mujer y además pues también en caso de que ya tenga la pareja pues va a tener los hijos más bonitos y los mejores hijos, ¿no? del mundo lo cual es una tradición que demuestra mucho el hecho de que las bodas aquí en Corea pues son algo muy 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 importante por otro lado tenemos la comida otra comida que también suele hacerse mucho aquí en Corea es el Jon el Jon es un grupo de frituras en las que bueno pues se hace de carne, de pescado se hacen de varias cosas, de verduras también muchas veces todas estas delicias lo que se suele hacer es acompañarlo con un licor coreano con un licor muy parecido al Soju aunque un poco más fuerte y suele acompañarse lo que serían estas comidas sobre todo las frituras suelen acompañarse con este licor coreano pues esta ha sido lo que sería la primera parte del vídeo este vídeo he decidido finalmente cortarlo en dos porque si no iba a ser muy largo en esta primera parte he hablado un poco de lo que sería el... cuándo se realiza el Chusok y cuáles son, ¿no? pues sobre todo las partes principales de la festividad y en el siguiente vídeo pues hablaré un poco de lo que sería mi experiencia así como también, ¿no? de cosas que me han parecido bastante curiosas ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le podéis dar a un like y nos vemos en el próximo vídeo KAMSAMNITA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!